Realmente esto nos ha consternado, nos reyotearon mucho a todos. El Pabell no se va, el Pabell no se va, no se va, el Pabell no se va, el Pabell no se va. Nos sigue defendiendo pero por otras cosas, nos vamos a apoyar. Vamos a seguir, vamos a cortar la cara. ¡Suscríbete al canal!